Yo ya no puedo vivir sin ti Porque mi amor lo llevaste tú Por eso ruego yo sin cesar Y pongo mis brazos en cruz Gritando al viento tu nombre voy Para que llegue donde estás tú Y me devuelvas mi corazón Yo pongo mis brazos en cruz Tengo fe en que volverás Pues amor ya nunca hallarás Y muy sola te encontrarás Y te arrepentirás En calvario muy negro estoy El cielo ya no lo veo azul Para que el sol me vuelva a alumbrar Yo pongo mis brazos en cruz Tengo fe en que volverás Pues amor ya nunca hallarás Y muy sola te encontrarás Y te arrepentirás Gritando al viento tu nombre voy Para que llegue donde estás tú Y me devuelvas mi corazón Yo pongo mis brazos en cruz Yo pongo mis brazos en cruz Yo pongo mis brazos en cruz Y me devuelva esto en cruz Y me devuelvas mi coração